Fíjense que todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos todo el tiempo afuera. Se me emociona la ministra de Capital Humano, que es una máquina de encontrar curros. Tiene una división anticorrupción. A mí me toca asumir como diputado nacional y en ese momento un periodista de Diputados TV, muy grosero, me dice Ustedes son dos en 257, ¿qué pueden hacer ustedes? O sea, van a caer en la irrelevancia total, van a ser la nada misma. Y esos dos marginales arriba en la Cámara de Diputados, una lucha, digamos, contra una adversidad enorme. Perdidos ahí en la Cámara, que no podían hacer nada, terminaron en la presidencia. Terminaron ganando la elección con 14 millones y medio de votos. O sea, soy el presidente más votado de la historia argentina y sacamos el 56% de los votos. Ustedes se dejan llevar por su corazón, cuando ustedes son íntegros, depositan su fe en el Creador, nada los va a parar. Todo va a ser posible, muerto antes que sucio. Y luchar por el mérito, luchar por la excelencia, porque el animalito prefiere morir antes que ensuciarse. El presidente Milley dio un discurso histórico y recordó cuando toda la casta política se burlaba de... A mí me toca asumir como diputado nacional el 11 de diciembre del 2021. Y en ese momento un periodista de Diputados TV, muy grosero, muy grosero, me dice... Ustedes son dos en 257. ¿Qué pueden hacer ustedes? O sea, van a caer en la irrelevancia total. Van a ser la nada misma. De hecho, ni siquiera teníamos cuerpo como para integrar una comisión. Y en ese momento yo le contesté con el libro de Macabeos, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y esos dos marginales arriba en la Cámara de Diputados, digo, en principio, mis videos son los videos más vistos dentro de la Cámara de Diputados, en la historia de la Cámara de Diputados. Y no solo eso, sino que al poco de asumir, digamos, por una idea genial de mi hermana, de cómo el anarquista resolvía el tema de estar cobrando una dieta del Estado. O sea, algo, digamos, cobrado por los impuestos, que son un robo, porque nadie los paga voluntariamente. ¿De dónde creen que vienen? Impuesto. Una rémora de la esclavitud. Entonces, pero si además nosotros decidíamos a quién dárselo a dedo, eso era casi como, no sé, jugar al benefactor social que juega cualquier político, con lo cual también nos parecía mal. Y brillantemente a mi hermana se le ocurrió, al jefe se le ocurrió, que lo sorteáramos. Y lo sorteamos. Y eso terminó siendo tapa de diarios en 30 países del mundo. Es decir, claro, no existía el evento de que un político le devolviera plata a la gente. Digamos, era bastante raro. Y si ustedes se fijan, digamos, todo nuestro devenir en la política fue toda una lucha, digamos, contra una adversidad enorme. Nosotros, lo primero que decían es que no íbamos a poder formar partido. O sea, lo primero que dijeron era, no van a poder formar partido. Entonces, de hecho, digamos, el jefe de gobierno en aquel momento, digo, se dedicó a comprar cuántos sellos de goma andaba dando vuelta para que nosotros no pudiéramos competir. Una vez que, digo, yo se las voy a contar simplificada, digamos, o sea, si la quieren ver están en una película que hizo el genial Santiago Oría, que se llama... Santi, ¿cómo se llama la película? Ahí está. Ese es mi cineasta. Es el que hace los videos, todo. O sea, un tipo brillante. Que ya estamos en casi dos millones de reproducciones de la película y que además la están traduciendo a varios idiomas. Ahí van a poder ver todo en detalle, todas las cosas que padecimos. Pero después de eso nos dijeron que, ya teníamos partido, nos dijeron que no íbamos a poder pasar el piso del 2%. Después, como seguíamos avanzando, nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después nos dijeron que la izquierda nos iba a ganar por goleada. No pasó nada, ¿no? Porque los nombré. Y después hasta crearon una lista paralela para romper a nuestra estructura, digamos, y para diezmarnos. Y aún así, nosotros logramos en la ciudad conseguir 17% de los votos. Nos habíamos convertido en la tercera fuerza. Y luego de lo que pasó con el sorteo de la dieta, con mi hermana nos miramos y dijimos, bueno, parece que estamos para otras cosas. Empezaron con el mismo tipo de agresiones, que no íbamos a poder formar partido. Y ahí es que de los 24 distritos participamos en 22. Decían que con suerte, en el mejor de los casos, conseguíamos poco menos de 10 puntos. Y que después de las pasos nos íbamos a caer al 3. Y nosotros seguimos peleando. Porque estábamos convencidos de que de vuelta la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y ahí es cuando nos sorprendimos y terminamos sacando el 30% de los votos y fuimos la fuerza más votada. Y eso empezó todo un tramo durísimo hacia la elección general. Hemos tenido que soportar dos estructuras tirándonos con todo lo que se pueden imaginar. De hecho, el oficialismo en ese momento gastó... Piensen que una campaña electoral en general se hace... Con la de ustedes, ¿eh? No cuando la hacen gasolera como nosotros. Se gastan 100 millones de dólares. Bueno, el oficialismo solamente gastó 300 millones de dólares en YouTube para que cada vez que ustedes abrieran YouTube se encontraran con publicidad negativa sobre mí. Y a pesar del esfuerzo enorme que nosotros hacíamos... De hecho, mi estratega, digamos, que también un tipo brillante, maravilloso, digamos, que es Santiago Caputo... Nosotros, cuando ustedes revisan todas las entrevistas, o sea, no hay un solo error. Pero teníamos los electrones libres que hacían... Vieron cómo somos los libertarios. Los libertarios no somos manada. Entonces, como tenemos muchos pensadores libres, nos hacían todo tipo de emboscada al resto de nuestros candidatos y cada dos por tres teníamos un problema. Y así llegamos a las PASO, pero llegamos en segundo lugar. Y esos dos perdidos ahí en la Cámara, que no podían hacer nada, terminaron en la presidencia. Terminaron ganando la elección con 14 millones y medio de votos. O sea, soy el presidente más votado de la historia argentina y sacamos el 56% de los votos. Entonces, lo que les quiero transmitir es que cuando ustedes tienen convicción no hay nada que los pare. Y si además son acompañados por la fe, no hay con qué destruirlos. No los van a poder parar nunca. Una de las cosas que siempre repasábamos con mi hermana durante la campaña es que a nosotros nos pasaban un montón de cosas que si le hubiera pasado a cualquier otro candidato lo hubiera derribado. Y sin embargo nosotros seguíamos avanzando. Y para nosotros eso es como una prueba del cielo también. Es una prueba de la existencia del Uno, porque si ustedes se ponen a pensar, no teníamos un mango. Nosotros fuimos a pelear con dos escarbadientes y lo único que teníamos era las ideas y la fe. Y cada vez que nos pasaba algo adverso, la reflexión que hacíamos con mi hermana era que efectivamente si a pesar de todo esto ganamos es porque es la voluntad del Uno. Entonces, lo que les digo es, cuando ustedes se dejan llevar por su corazón, cuando ustedes son íntegros, y sobre todas las cosas depositan su fe en el Creador, nada los va a parar, todo va a ser posible. Así es que espero que esto sea algo que pueda sumar para que tengan una vida llena de felicidad y éxito. Muchas gracias. Señor Presidente, si le parece, los chicos quieren hacerle algunas preguntas. Esa es la parte divertida, la parte interactiva. Les pedimos que se presenten, así los conocemos, antes de preguntar. Antes que nada, el pelo mío. Es de verdad. Hola, buen día. ¿Dónde estás? Acá. Mi pregunta es que ya medio la respondiste, pero ¿qué se llevó de estudiar en este colegio? ¿Cómo? ¿Qué se llevó de estudiar en este colegio? Los valores. Los más importantes, los valores. Gracias. Hola, señor Presidente. Soy Santiago Rafobics. Y le quiero preguntar cómo hizo usted y su equipo para tener superávits gemelos, después de tanto tiempo y en tan pocos días. Gracias. Genial. Miren, si ustedes miran los últimos 123 años de historia, Argentina, de esos 123 años, 113 tuvo déficit. Argentina tuvo 22 crisis en ese mismo periodo y de esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal. y el déficit en cada una de esas crisis oscila entre alto y extravagantemente alto. Por lo tanto, nosotros tenemos una convicción fuerte de que la madre de todos los males es el déficit fiscal. El déficit fiscal después tiene distintas manifestaciones. O sea, lo primero que hacen los inmorales de los políticos es financiarlos con deuda. Lo cual es profundamente inmoral, porque es como que... ¿Ustedes cómo se sentirían que sus abuelos se vayan de joda y le pasen la cuenta a ustedes? Estarían recontra recalientes, digo, para ser suaves. Los políticos lo que hacen es irse de fiesta y pasarle la factura a generaciones que ni siquiera nacieron. Y algunos que además intentan matar. Que son los asesinos de los pañuelos verdes. En ese contexto, aviso que para mí un asesinato agravado por el vínculo. Y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo. Y además desde lo biológico. Pero al margen de eso... Entonces nosotros... Después de eso somos el máximo defaulteador serial. O sea, tampoco cumplimos los compromisos. La otra forma que usa el político es financiarlo con emisión monetaria. Y eso después termina con inflación. Y la otra forma que lo hace es subiendo impuestos. Y Argentina tiene la presión fiscal formal más alta del mundo. Y es lo que hace que prácticamente Argentina sea misión imposible crecer. Entonces nosotros teníamos una convicción clara de que lo que, digamos, la madre de todos los males es el déficit fiscal. Nosotros nos encontrábamos frente a una situación al borde de una hiperinflación. Para que tengan un orden de magnitudes. Cuando ustedes tienen déficit gemelos por cuatro puntos del PBI. Para los que no saben que son los déficit gemelos es la suma del déficit fiscal más el déficit de cuenta corriente. O sea, el déficit externo vendría a ser la cuenta corriente. Cuando ustedes tienen déficit por encima de cuatro puntos del PBI. Ustedes ya están en zona de riesgo. En ocho son candidatazos a pegarse la piña. Nos dejaron 17. Otra que Copperfield arreglaba esto. No sé, son tan chicos que no sé si saben quién es David Copperfield. O sea, mis chistes a veces se están poniendo viejos. Como yo. Inexorablemente les va a pasar todo, salvo que la tecnología lo evite. En ese contexto, nosotros además teníamos plantada una hiperinflación. Porque los precios en la primera semana de diciembre crecian a un ritmo anualizado del 3.700%. Las dos semanas primeras a 7.500. Y si ustedes miraban los mayoristas, venían al 17.000. Es decir, estábamos al borde de verdaderamente un desastre. Y era la combinación de tres crisis. El rodrigazo del 75. La hiperinflación del Fonsín en el 89. Y la crisis de la convertibilidad en el 2001-2002. Por lo tanto, estábamos frente a un verdadero desastre. En ese contexto, nosotros teníamos que frenar de como fuera la emisión monetaria. Y teníamos dos mecanismos por los cuales el Banco Central emitía. Uno por el déficit fiscal, que eran cinco puntos del PBI. Y otro era por el Banco Central, que generaba diez puntos de déficit del PBI. Entonces, nosotros encaramos un programa de estabilización muy duro, donde apuntábamos al déficit cero, o sea, cinco puntos de ajuste en el Tesoro, y tratar de limpiar el Banco Central, que son diez puntos. Además, a los once días de asumirnos vencía un pago con el fondo y no teníamos reservas. Entonces, y el acuerdo además estaba caído. Y entonces, con el Ministro Caputo, decidimos sentarnos arriba de la caja y aguantar todo. En ese contexto echamos a 50.000 empleados públicos que no trabajaban. Dimos de baja 200.000 planes sociales de gente que verdaderamente no nos lo necesitaba. Gente que, por ejemplo, se va de vacaciones en avión, en barco, son empleados públicos. O sea, un montón de abusos. No solo eso, sino que además recortamos la obra pública, la eliminamos, la hicimos cero. Además, eliminamos las transferencias a las provincias, las discrecionales. No le toqué un peso a la coparticipación. Eso es técnicamente imposible. O sea, la coparticipación se deposita todos los días. Y además, recortamos un montón de privilegios que tiene la política. Recuerdo que, ¿cuántos autos tenías a cargo? 120. Tenías, no, ¿cuándo llegaste? Tenías 120. Bueno, tenía 120 autos a cargo, la Secretaría General de Presidencia. Entonces, empezó con la motosierra y esto es muy gracioso porque en un momento le dice, no, este no lo puede sacar. ¿Cómo que no? No, porque tal secretario se lo autoasignó. Bueno, duró un día ese secretario. Así que nos sacamos de encima los autos, en el Ministerio de Economía nos sacamos de encima 600 autos, los teléfonos, o sea, un montón de privilegios que tiene la casta. Es más, son tan inmorales que hacían viajes en primera clase, acumulaban millas y esas millas después las gastaban con los familiares. Una cosa, todo es así. Todo donde tocan hay curros, es un desastre. Y nosotros teníamos como objetivo en el año alcanzar el déficit cero en el año. Y fue tan fuerte lo que empezamos a hacer, mezcla de motosierra y licuadora. No voy a negar que hay licuadora, un ajuste tan rápido tiene licuadora también, obvio. Y lo que pasa es que si la licuadora se vuelve permanente, se vuelve motosierra. Imaginen cuál es mi intención. Entonces, en ese sentido, cuando empezamos a ver los números, los números mostraban que podíamos llegar al equilibrio primario en enero y al equilibrio financiero en marzo. Y eso era importante, hasta que vinieron los números. Y lo alcanzamos en enero. Eso no es solo que sorprendió a propios, que ahora, obvio, lo que dicen, ah, tiene mucha licuadora, mucha licuadora, no es sostenible. Es decir, todos los que decían que era imposible hacerlo, ahora se quejan por cómo llegamos. Pero la realidad es que si era tan fácil, ¿por qué no se hizo en los últimos 123 años? Entonces, no es solo que sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hay que hacerlo, pero sobre todas las cosas, tenemos la determinación y el coraje para hacerlo. Bueno, en términos vulgares tiene otro nombre. Eso, mucho. Así llegamos. Gracias. Muchas gracias. Me estoy cuidando con los términos porque como tengo la Ministra de Capital y Humanos y el Secretario de Educación... Voy bien, voy bien. Hola, buen día, señor presidente. Acá autista. Y mi pregunta es, ¿por qué crees que tu proyecto político impactó tan fuertemente en los jóvenes? Y viva la libertad. Carajo. Viva la libertad, carajo. Eso no te va a decir nada. No, no, primero, a ver, primero que sepan que carajo no es una mala palabra. Ahora, carajo es la parte más alta del barco. Es decir, donde está el vigía, el que mira, el que... Tierra a la vista, ese, ese está ahí. El tema es que cuando alguien se ponía un poco denso, lo mandaban ahí para que dejara de romper. O sea, lo mandaban al carajo. O sea, pero... Carajo no es una mala palabra, así que lo pueden decir abiertamente. Lo que pasa es que tenemos los liberales de Copetín. ¡Ay, cómo no es el carajo! Pero bueno, o sea, los sommeliers de las formas. El punto por el cual yo creo que los jóvenes son los que iniciaron esta revolución liberal tiene que ver con varias cosas. Primero, los jóvenes son naturalmente rebeldes contra el estatus quo. Y eso significa que cuando ustedes miran todo lo que es lo políticamente correcto, no solo en Argentina, en el mundo, pero en Argentina está mucho más acentuado, porque llevamos 100 años de esto, es socialista. O sea, hay mucha gente que es socialista sin saberlo. De ahí, digamos, que fue tan... tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije a ustedes, son todos unos zurditos. ¿Otra más? Sí, sí, y los nombro y... Son infalibles. Juro que no los nombro más. Bien. Entonces... Bueno, ya me olvidé cuál era la pregunta. Ah, sí, ah, pero lo de los chicos. Y básicamente, por lo tanto, la rebelión natural tenía que ser liberal. Es decir, estábamos tan, pero tan contaminado de socialismo, pero teníamos tanto rojo encima, que lo natural era que la revolución fuera liberal. Otra cosa que pasa es que los jóvenes llevan menos tiempo expuestos al mecanismo de lavado de cerebro, que es la educación pública, independientemente que sea de gestión estatal o privada, porque cuando determinan los contenidos, están recontra rojos los contenidos. Entonces, eso también favorece no estar respuesto, o sea, porque entre tener la cabeza contaminada y tenerla limpia, prefiero que te limpia. Y lo otro que también jugó un rol muy importante fue el tema de las redes. O sea, las redes sociales y muy especial YouTube. Entonces, yo voy, me siento en un programa de televisión, hablo y les cito un montón de autores. Ustedes van, después se meten en internet y entonces todos hablan de Hayek, de Mises, de Rothbard. Yo les puedo asegurar que ustedes van a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencia Económica, y le hablan de Ludwig von Mises y creen que es el 9 de Holanda. Y para los liberales es el mejor economista de todos los tiempos. Entonces, en ese sentido, empezó a entrar, digamos, empezaron a entrar las ideas. Y además eso generó una dinámica muy interesante, porque los jóvenes leían eso y confrontaban a sus maestros y a sus profesores. Y está lleno de videos de profesores maltratando alumnos por oponerse a la opresión kirchnerista. Y la verdad es que han sido unos valientes, porque se la recontrabancaron, los han bulineado, les han hecho de todo. Es decir, de hecho, yo, digamos, en este momento tengo un problema de una de las personas de mi equipo, ¿sí? Bueno, como no lo arregla, lo puedo decir públicamente. Donde en la Universidad de Belgrano hay una profesora que lo persigue a Iñaki por ser liberal. Iñaki, vieron el chico que, digamos, o sea, el que hace mi TikTok. Las otras redes las manejo yo, o sea, el Twitter, digamos, el Facebook y el Instagram, cualquier porquería soy yo. Pero el TikTok es Iñaki. Y entonces tiene una profesora de microeconomía I que lo persigue por ser liberal. Lo persigue, lo bulinea y la universidad, el primer rector, digamos, miraba para otro lado, porque el director de carrera miraba para otro lado. Y el que vino después sigue permitiéndolo. O sea, espero, digamos, que el secretario de Educación y la ministra de Capital Humano, digamos, pongan en orden, digamos, este desborde que hay en la Universidad de Belgrano, donde hay profesores de origen radical persiguiendo a liberales. Bien, exacto. Bueno, ahora veamos acciones. Entonces, en ese contexto, la verdad es que es notable lo que hicieron los jóvenes. Y después llegó la pandemia. Y como toda cosa mala, vos te podés abrazar a lo malo o buscarle lo bueno. Yo, por ejemplo, en el medio de la pandemia, como no podía hacer nada, estaba encerrado, escribí dos libros. O sea, estaba aburrido, entonces escribía. Y en ese contexto, ¿qué pasó? Los jóvenes le empezaron a hablar a sus padres y sus abuelos de las ideas de la libertad. Y le hablaban de Millet y de Millet y de Millet. Hay un chiste, no puedo decir, es muy grosero, pero el burro tiene éxito por insistidor, no por lo otro. ¿Se entendió, no? Y tanto insistieron que en algún momento abrieron los videos. Y así empezó. Y entonces, algo que era, como decían los... Los que estaban con López Murphy, que era un movimiento de 500 virgos, ellos con los recursos de la RETA sacaron menos votos que nosotros en las PASO, a pesar de un montón de calumnias, injurias, a pesar de tratarme de nazi. Y después, no solo eso, sino que además... Bueno, miren a dónde llegamos. Así es que los jóvenes sí han tenido un rol, no solo porque son los primeros que absorbieron las ideas, sino que además evangelizaron. Entonces, por eso siempre tengo un agradecimiento muy particular a todos los jóvenes, porque si Argentina, digamos, verdaderamente se levanta y se despierta y se vuelve liberal es porque es gracias a los jóvenes. Porque, como dije en mi primer discurso allá en Plaza Holanda, yo no vine a guiar corderos. Yo vine a despertar leones. Y los primeros leones fueron ustedes. Muchas gracias. ¡Y viva la libertad! Librales libertarios, agarradores de la pala, recién acabo de escuchar al presidente Javier Genardo Milay tirar la posta, tirar la verdad. Todo el mundo se burlaba del peluca. Todo el mundo le daba dos pesitos con 50, le daba centavos. Y todos se burlaban. ¿Se acuerdan cuando iba a la Cámara de Diputados y todos los diputados decían, vos sos casta, Javier. Vos sos esto, vos sos el otro. No vas a sacar ni dos puntos. ¿Se acuerdan Brancatelli? Que en el programa de Alejandro Fantino, de intrusos, creo que era del año 2021, Javier había hecho su primera convocatoria en una plaza, creo que fue Plaza Holanda, que la había llenado, la había explotado. Y Brancatelli dijo, pero esto no se transfiere en votos. Milay se presenta en las elecciones y saca 2%. Como Cintia Fernández. ¿Qué terminó pasando? Milay se presenta, sale como la tercera fuerza en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En territorio porteño, entró como la tercera fuerza. No sé si se acuerdan. Creo que obtuvo alrededor de 18 puntos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando Milay se presenta en las elecciones, saca 17 puntos para entrar como diputado, entra con Villarroel, y creo que también se presentó Guillermo Moreno. Que Guillermo Moreno, que era peronista, que es el que bancaba a Brancatelli, a Moreno, terminó sacando menos votos que Cintia Fernández. Todo el mundo a Javier lo meaba. Le decían, no, vos no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer el otro. Y ahora en dos meses, que lleva de gestión, está por terminar con la inflación, que es lo que quiere hacer. Está por dolarizar la economía. Está para poner la Argentina de a pie y poder hacer que los chicos puedan comer. Y que puedan tener una vida digna. Porque no nos olvidemos que en el gobierno de Alberto Fernández, el ser nefasto de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner y Sergio Massa, los pibes comían de la basura. Y seguramente siguen comiendo de la basura. Pero no por las medidas de Javier. Siguen comiendo de la basura por culpa de tantos años quilleristas y socialistas que vienen gobernando. Y también lo ponemos en la bolsa a Macri. Porque Macri también es culpable de que los pibes coman de la basura. Macri tenía la posibilidad de acabar con el quillerismo. Y lo único que hizo fue apostar por el socialismo cool. Apostar por los Marcos Piña, por lo que tenía en la ANSES. Apostar ahí a... Sí, dale, vos querés los punteros. Tomás, robamos los punteros. Milay viene acá y te dice, yo voy con mi ministra de Capital Humano, vamos a acabar con los curros. Lamentablemente hay que acabar con estas cosas que... A ver, vos en los comederos, muchachos. Porque hay muchos que dicen, ah, pero Milay no entrega la comida. Sí entrega la comida. El tema es que vos, como comedero, primero no podés pedir calidad A, terminás dando calidad C o Z y todo lo que te dan de calidad premium vas a las ferias y los vendés. O vas a los comercios y los vendés. ¡Dale! ¡Chorros corruptos! ¡Dale! Juegan con el hambre de la gente. Eso es lo que me da bronca. Y ustedes lo saben muy bien. La gente que es del conurbano, yo personalmente me crié en... En Berazategui, Florencio Varela, La Plata y Espeleta. Y en Espeleta, muchachos, en los barrios más humildes, hay un montón de comederos. Y yo he visto como los comederos, la mina que cocina, se llevaba todos los fideos y a la gente que iba a comer le terminaba dando palenta. Claro, ella se llevaba todos los fideos porque ahí no se controla nada. Y al no controlar, claro, te mandan mercadería, chorías y a la persona que va a comer le da bosta. Es más, es visto como le dan, no sé, 10, 5 fideos y todo lleno de sopa. No, no hay más comida. Sí, dale. Mugrienta, te lleva todos los fideos a tu casa y a la gente le da poquito, polenta. Entonces, muchachos, la Argentina está tan destruida. Tiene que dejar todo para que cambie el país. Ahora personalmente voy a empezar a hacer una campania porque falta un año y algo para las elecciones de medio término y voy a empezar a hacer una campaña en la provincia de Buenos Aires. Va a ser una campaña propia. No tengo ningún partido político. Ni va a ser, a ver, claramente va a ser para apoyar al presidente de mi ley. Pero no estoy en ningún partido. Tampoco quiero estar en un partido. Va a salir desde el sector privado, desde mi trabajo en el campo y también su ayuda. Entonces, la idea de todo esto, muchachos, es empezar a hacer campaña ahora. Y esta campaña política va a ser para destrozar al quillonerismo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y en el conurbano bonaerense. Porque todavía ese porcentaje que tiene el quillerismo con Santoro, hay que destruirlo acá en la capital. Y hay que destruir al quillerismo en la provincia autónoma de Buenos Aires. En la provincia de Kicillof. Porque, ¿qué pasa, muchachos? Si vos no destruís el cáncer de una, se va a seguir expandiendo. Y creo que todos juntos tenemos que ir en contra de Kicillof, de Mayra Mendoza, de todos estos zurdos. Personalmente, voy a ir a por cada estación, por cada lugar del conurbano y voy a mostrar la realidad. Así que, liberal libertario, si me querés apoyar y me querés dar una mano... Perdón, gente, estoy muy resfriado y se me acaban de cerrar los cosos para respirar y no puedo hablar. Si me querés dar una mano y me querés apoyar para poder hacer esta campaña, que vuelvo a repetir, no es que voy a ser de la libertad avanza, no quiero nada del Estado. Va a ser una campaña propia para apoyar al presidente. Suscríbete al canal, compartí el video, dale me gusta y sobre todo, lo más importante, sé parte de esta familia, sé parte del liberalismo, sé parte del liberal libertario para cambiar la Argentina. Hermano, gracias por ver, te quiero mucho, te mando un beso gigante y un abrazo y no te olvides que la única forma de destrozar al peronismo kirchnerista es estando todos juntos y sacarlo a Kicillof. Te quiero mucho, papá. Un beso gigante, hermano.